Muy buenos días, estimados televidentes que ven Canal 3 Multivisión. El día de hoy queremos informarles que ya se encuentra abierto el rango de de treinta años en adelante a la población, ¿Verdad? Para que se pueda venir a vacunar. Les estamos informando que estamos ubicados acá en el salón municipal de Tazisco para atenderles con primera dosis a las personas que ya tienen sus treinta años pueden acercarse para colocarse su vacuna. De igual forma, las personas que tienen dieciocho años en adelante que sean enfermos crónicos, que padezcan diabetes, hipertensión, problemas renales, cardiopatías, etcétera, que también puedan venir acá para colocarse su vacuna. A los estudiantes universitarios de dieciocho en adelante también, ¿Verdad? Para que puedan recibir su vacuna, puedan venir acá al salón municipal de Tazisco y así poder ya recibir su primera dosis. Estamos acá desde las ocho de la mañana hasta las dos de la tarde. Los requisitos, traer su DPI, traer un número para registro, ¿Verdad? Porque ahí cae el mensajito para informarle de su segunda dosis, venir ya desayunados, no tener síntomas de gripe, ¿Verdad? Traer su mascarilla bien colocada, sí, también a las personas que ya fueron vacunadas, ¿Verdad? En el mes de mayo principalmente y junio, que ya está la segunda dosis de AstraZeneca, acá en el salón municipal, ¿Verdad? Tenemos la vacuna para que puedan venir y así ya quedar inmunizados con sus dos dosis, ¿Verdad?